Sabores tradicionales es lo que ofrece la primera ruta del pincho de tortilla en Cuenca. Este año es la primera vez que hacemos la ruta del pincho de tortilla, algo que nos permite dar a conocer productos muy tradicionales, puesto que las mezclas que admite la tortilla pasan lo mismo que con la croqueta, son infinitas. Con setas, pimientos, numerosas mezclas y un sabor único, es de la tortilla de toda la vida. Este fin de semana y el siguiente será posible disfrutar de esta ruta que tiene otro objetivo, sumar puntos para la capitalidad gastronómica de 2016. A esta ruta se suma otra iniciativa. Todo esto también a partir de Semana Santa empezamos con algo innovador este año, que es los viernes de tapa, en el que todos los bares adscritos a la agrupación van a participar en el evento, fomentando eso, precisamente, de esa manera dar a conocer las diferentes facetas culinarias que hay en Cuenca. Una invitación a todo el mundo a que deguste estos pinchos en una ruta por una parte de la amplia gastronomía conquense.